¿Puedo ver el eclipse con mis gafas de sol? No. ¿Y con radiografías? Menos. Ya sé. Con el celular. A más. Entonces, ¿no puedo ver el eclipse? Sí, pero con precauciones. Para observar el eclipse que cruzará por la ciudad el próximo sábado 14 de octubre, debes prevenir los posibles daños oculares por exposición directa al sol. Fascínate con este fenómeno natural cuidando tus ojos. Eclipse sin riesgos. Hablemos con Sebastián Benavides, líder de la línea de biología y medio ambiente del planetario de Bogotá, quien nos va a contar cómo ver este fenómeno de manera segura. Sebas, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sebas, ¿por qué no podemos ver directamente el eclipse? Los eclipses solares no los podemos observar de manera directa porque estos fenómenos, aunque son maravillosos, tienen un pequeño inconveniente. Como la luna está poniéndose o está tapando el sol, a veces nos da la sensación de seguridad porque se ve un poco más tenue la luz, baja la luz un poco. Entonces, claro, uno dice, esto lo voy a ver, no hay tanta luz, no hay peligro, pero de hecho sí lo hay porque sigue pasando radiación que es muy peligrosa y puede generar lesiones en nuestros ojos. ¿Cuáles son los elementos seguros para ver este evento astronómico? Es muy importante tener en cuenta que para apreciar un eclipse solar hay que evitar usar objetos como gafas de sol, radiografías, caretas de soldadura. De hecho, algunos la recomiendan, pero mínimo nivel 14. Los elementos que sí funcionan y nos permitirían apreciar un eclipse solar de una manera excelente pueden ser, por ejemplo, estas cajitas de acá. Esta es una caja tipo proyector solar. Básicamente es una caja estenopeica. Muy fácil de hacer, uno puede encontrar tutoriales, muy, muy sencillos. Es básicamente un pequeño orificio donde tú vas a observar de manera directa una lámina de papel aluminio y adentro de la cajita al fondo una hojita blanca donde se va a proyectar la imagen del sol y en este caso la imagen del eclipse solar. Úsenla como una herramienta para disfrutar del eclipse y vivir el eclipse sin riesgos. Y también te tengo los objetos, yo creo que más representativos. Y estos objetos son las gafas para eclipses. Estas gafas son muy importantes porque normalmente tienen dos tipos de material que actúan como filtro solar. Material tipo Bader y material tipo Mylar. Nosotros nos las colocamos durante un eclipse solar y podemos disfrutar de él observando el sol sin ningún tipo de inconveniente. Si las nubes están cubriendo el sol, ¿es más seguro verlo? Entérate en el próximo capítulo. Entre todos nos preparamos, Eclipse sin Riesgos.